¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y comenzamos con otro capítulo más de Misterios Ocultos, ¿no? Que hace muchísimo tiempo que no hacía, ya sabéis que, bueno, esto depende de que siga o no esta serie, depende de lo que me paséis Y lo que me habéis pasado es lo que os muestro a continuación, vamos a ver qué hay por ahí Bueno, esta imagen nos la manda un amigo de L.O.B. y podéis pensar, bueno, pues que es una imagen un tanto extraña Pero esto en la vida real también sucede Fijaros, os pongo una comparativa para que veáis que, bueno, esa imagen ya la había visto yo antes Y he dicho, coño, la de la oveja Ahora recuerdo, ¿no? Pobres animales Y os preguntaréis, ¿cómo ha metido ahí ese animal la cabeza? Y la oveja también, ¿cómo la ha metido ahí, no? Bueno, en el siguiente vídeo Que nos lo manda Tommy Carrillo Bueno, vemos a esos tres jugadores en el centro del campo No sé, tomando el té en una silla invisible Vamos a llamarlo así Incluso, si os fijáis, hay algún otro jugador Porque esos tres jugadores tienen el peto, ¿vale? El peto de que son jugadores banquillo Pero tenemos a ese otro que se aventura a jugar con el peto, ¿no? Y al arbitro parece, pues, no importarle demasiado Eh, ya estáis viendo Eh, bueno Es curioso, ¿no? Cuando menos curioso AA Futboleros nos manda hasta cuatro cosas Tres vídeos y esta imagen que estáis viendo, ¿no? Otro balón invisible Las imágenes quizás tengan un poquito menos de valor Porque no se sabe exactamente bien qué pasa Pero fijaros en este vídeo que nos manda Que se ve claramente cómo le pegan tremendo patadón ¿Vale? Y encima el árbitro pita falta en contra Es el no va mal, ¿no? Que te pase algo así, ¿no? Que te peguen una patada y encima tengas que aguantar Con que te piten en contra Bueno, fijaros este vídeo Os lo voy a poner repetido un poquito más lento Cómo pita falta de saque de inicio, ¿no? O sea, es un saque de inicio, lógicamente, bien Toca el balón dos veces Como se aprecia en la imagen Pero bueno, que pase esto en FIFA Me parece increíble, ¿no? Porque no es una cosa voluntaria que hayas podido hacer tú No es un fallo tuyo, sino del juego Está bien pitada la falta, pero bueno Y esta otra que es El jugador que se niega a seguir jugando Ya veis Se queda fuera del campo No se atasca ni con la red, ni con nada Simplemente es que se niega a jugar Yo no sé si al estar cerquita de las botellas de agua Pues le apetecería dar un trago, ¿qué? Bueno, bueno Madre mía, muchas gracias por estos vídeos Bueno, Adrián García Que nos manda esta imagen De un jugador deforme Y DaVinci182 Que nos manda este vídeo Que está bien, además Está muy bien el vídeo Porque tiene desde distintas Desde distintas tomas, ¿no? Ya veis Bueno, él lo llama jugador deforme extraterrestre O algo así Y se ve claramente, bueno Pues como el control El tipo de control de balón que hace Que es eso, es divertido Estas cositas Por lo menos que son extrañas y así No sé A mí me parecen graciosas y curiosas Y bueno Pues está bien que la gente Gracias a todos por mandar Vuestras cositas Vuestros vídeos Vuestras imágenes Hay algunas que las pongo Y otras que no Pues porque las que no pongo Igual no tienen la calidad suficiente O bueno O considero que Que son fallos igual un poquito más Sencillos, ¿no? Que son muy Están muy repetidos Si están muy repetidos No voy a poner todos, ¿vale? Bueno, os dejo también Estas imágenes Que me habéis mandado por Twitter Fijaros como el jugador Bueno, pues no está Situado donde tiene que estar Esta comida de Esta toma Vamos a decirlo así Este talón hundido en el césped Este tipo de cositas, ¿no? Que curiosas Deformidades Cosas raras Bueno, esto es muy típico Este tipo de bug Es muy, muy, muy típico Luego, bueno, mirad Esto me pasó a mí, ¿no? Veis ahí como, bueno No le pone ni el país Ni el equipo Ni absolutamente nada, ¿no? Y bueno Hay estas cositas Que me vais mandando Esta, por ejemplo Que nos manda Germán ¿Vale? Que aparece el jugador Con menos 80 de media En todo Eh... Muy curiosa, ¿no? Eh... Luego esta Que tenemos también De Dark Que nos manda este Spagar Y luego esta Esta es una historia curiosa, ¿no? Que en la que En la que parece ser Que estaba jugando Un partido offline Y el jugador empezó a andar Se salió del estadio, ¿no? Y bueno Pues así podemos ver El estadio por fuera, ¿no? No hay nada En los aleraños No hay bares Ni hay nada Pero bueno Es curiosa también Bueno Bueno, más cositas Porque Hoss Nos manda este vídeo En el que, bueno Vais a ver ahora El espectacular control, ¿no? De balón Que tiene este jugador Bueno, ya lo veis, ¿no? Además Hoss nos echa Un poquito para atrás Y para adelante Para que podamos verlo Pues un par de veces más ¿No? Ese control Ahí está Como lo hace, ¿no? Bueno Juan Sebastián Rodríguez Nos manda este Este vídeo Este vídeo En el que, bueno Es para haberse matado, ¿no? Fijaros la Bueno, pues la En la jugada Pues en el salto Como le hace la cama Al jugador Como cae Redunda al suelo, ¿no? Bueno Parece que no les importa mucho A estos jugadores Y se acaban levantando Y juegan con total Tranquilidad Bueno, era para haberse matado Y por último Este Macías Sepúlveda Nos manda este Que esto sí que es Curioso, ¿verdad? ¿Veis ahí al policía nacional Entrando dentro del terreno De juego? Este está muy bien, ¿verdad? Bueno O por lo menos Como todos ¿No? Curioso Tenemos también Estas fotografías Que nos manda Gerard Hubiera estado mejor Un vídeo, chavales Pero bueno Oye Algo es algo, ¿no? Y por lo menos Gerard Nos muestra Nos muestra En cuatro imágenes Pues La tela de araña Que está formada En la portería ¿No? Incluso Deja hasta un rastro Como podéis ver Ahí ¿Vale? De lado a lado Y bueno Pues también es curiosa No sé exactamente Esto a qué puede llegar A ser debido Pero está mal trazada La de la pía ¿No? Hola, re Muy buenas Soy Jesús G201 en Xbox Y bueno Estoy aquí con mi equipillo ¿No? Y de repente Pues compré Como podéis ver aquí Uno de forma física Y uno de contratos ¿No? Bueno Esto Para mis Tienes ocultos Y bueno Quiero que veáis Que Para empezar Esa dos cosas Yo ya las he usado O sea Ya las he usado Y mira ¿Qué pasa, no? Mira Yo si lo voy aquí Se pone en verde Mira Pues que no se ve bien Pero veis como una línea Roja B Y si va de aquí Se pone en rojo Rojo y verde Pero es que yo estoy Ya lo he usado Bueno, pues mira Si lo voy aquí Me doy A matar al club Ups Pasa que viene Un error Ya hice todo Si lo voy a ver Otra feliz Igual Descartada Igual Todo igual El Xbox Pasa lo mismo Me pone Arriba Traspasos Dos Y el círculo Es el rojo Igual Bueno Esto es Esto es lo de mis Tienes ocultos Adiós Bueno Pues un verdadero misterio ¿No? Y esto Aquí no le ha pasado Esto ¿No? Parar Mal en la línea roja Un penalti Y que el jugador Se caiga Pero Y meter el gol A un y todo Y que el jugador Se eche las manos A la cabeza Como diciendo Lo he fallado Bueno pues eso Nos lo manda Gonzalo García Y este otro Nos lo manda CR One Que bueno En el que Él además Bueno en audio Me explica ¿Vale? Que es lo que sucede Y es que está jugando Contra un equipo invisible ¿No? Él está jugando Tan solo con una mano Y encima Conseguió marcar gol Pero Lo curioso es eso Que el equipo rival Aparentemente no está Aunque sí que está ¿No? Porque lo que pasa es que Lo que ocurre es que Los jugadores son Invisibles Bueno Me encantaría jugar un partido Un partido así Sacar Sacar unas tomas de estas Me gustaría saber Cómo hacer esto Vamos Bueno pues yo también Os traigo alguna No penséis En este caso Os traigo Esta Que estaba jugando Yo un partido informal Y me sucedió esto No sé si os dais cuenta El jugador que lleva El número 10 Y ese otro jugador Que lleva el número 10 Es mi jugador Está repetido ¿No? En el campo Yo solo controlaba Uno de los dos Pero Vamos Los dos Los dos jugadores Son clavados ¿No? O sea es mi jugador Dos veces No es que Ningún amigo Se haya hecho un jugador Idéntico al mío Ni mucho menos ¿Vale? Entre otras cosas Porque lleva el game face Tiene mi cara O sea que No sería tampoco Muy Muy probable ¿No? Bueno esto también Me pasó en un partido Jugando online Bueno ya veis que El balón sale fuera Tengo ahí a A Marcelo Bastante cerca del balón Pero un jugador Del equipo rival Va a ir a recoger el balón Y de repente Marcelo Antideportivo total ¿No? Bueno si no fuera Porque iba a empate El partido Pensaría que Estaríamos perdiendo tiempo Y bueno pues El árbitro tendría que Hasta donde se ha tenido que ir El jugador rival A Bueno pues a por el balón Es otra Otra de esas curiosidades Otro de esos Misterios del FIFA Bueno y también También os voy a dejar Estos Fallos de control Fallos del portero Fallos del FIFA A fin de cuentas Esto es Misterios del FIFA Y aunque esto No es ya ningún misterio Porque le pasa Muchísima gente Bueno fijaros ¿No? Aquí no ha pasado nada Y es más El jugador se levanta Como si nada Luego Luego en otra ocasión Se lesionará O le pasará algo Semejante entrada Que queda impune Por supuesto Luego el otro jugador Le pasa por encima Y bueno Parece ser que no quita Absolutamente nada ¿No? Luego tenemos aquí Una Jovaninha ¿Vale? Un regate Un tanto curioso Y atípico Bueno fijaros ¡Hop! No le da el balón ¡Ojones! No le da el balón No es que le dé mal Es que ni siquiera le da Y bueno Eso es como ya Muy habitual ¿No? Ese tipo de fallos Y si no Pues fijaros En este Que hace Que hace Marcelo ¿No? Os lo pongo a acabar A lenta Para que Para que lo veáis Con más detalles Bueno le da un pase Hacia arriba ¿Vale? Mirad No sé dónde está el balón ¡Hop! Y la acaba entregando Hacia abajo Bueno y por último Bueno Por último no Que tengo algún Algunito más ¿Vale? Esto os voy a dejar Una repetición Para que veáis Bueno no quita nada Como habéis podido Observar Esto Este 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 penalti ¿Vale? Esto es jugando Offline ¿Vale? Lo anterior Todo era online Esto es offline Pero fijaros ¿Vale? Como el penalti Es descomunal Fijaros No toca el balón Vamos Ni por un momento Toca el balón Y casi que se come Y casi que se come la zapatilla Del jugador El portero Fijaros Ahí está Bueno pues no pita Absolutamente nada Y es No sé si habéis hecho La prueba De jugar con algún amigo Y que el amigo Pues os pegue alguna patada Pues para practicar faltas O para lo que sea ¿No? Pero Bueno no sé No sé si ya lo habéis intentado Alguna vez Intentarlo Es muy difícil Que el árbitro pite faltas ¿No? Y salvo las entradas por detrás Que normalmente además Son castigas con roja Es muy difícil Que piten faltas Con la cantidad Si es un juego Buscamos el realismo En el juego Debería haber muchísimas más faltas Porque Como media en un partido Siempre hay un montón de faltas Y de tarjetas Para Para ambos equipos Así es que yo creo Que es una De las cosas Que Que si buscamos el realismo Y que sea un simulador de fútbol Pues debería de haber Muchas más faltas Ya no digo que El árbitro Se invente faltas ¿Vale? Pero es que esto Los tres jugadores Le hacen falta ¿Vale? Primero uno Y luego los otros dos Que se le Abalanzan encima Bueno Es increíble ¿No? Increíble Increíble Pero cierto Bueno Pues esto ha sido todo Yo espero que os haya gustado Sé que Bueno Hacía muchísimo tiempo Que no hacía un misterios ocultos Y la verdad es que Es porque la gente No me manda cositas Así es que Sabéis Tengo alguna Que os pase No sé Bueno Lo subís a YouTube Me mandáis el enlace De YouTube Pues por mensaje privado O por Twitter O por Facebook O por donde Por donde queráis ¿Vale? Me mandáis el enlace Y... Y nada Decid que os dejo ahí Mi Facebook Mi Twitter Por si me queréis seguir O por si me queréis mandar algo Os dejo también La... La aplicación Donde vais a poder descargar La aplicación La aplicación del canal Y nada más Chavales Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Y adiós Adiós Mom Donde Más Más Ed Adiós FM Flicht